¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¿Por qué no tienes que usarlo en mi cara como personaje? ¡No hay nada explicado! ¡Qué maldito! ¡Espera, mira! Quizás alguno de los animes que veamos hoy ya está en tu lista y eso te convence para empezarlo de una vez por todas. Pero antes de empezar, tan solo déjame decirte que si te quedas hasta el final del vídeo, tengo no una, sino dos sorpresas que a lo mejor te interesan. Y de paso, recuerda que puedes compartir este vídeo y suscribirte si te acaba gustando lo que ves. Normalmente, cuando se habla de novelas adaptadas a la animación japonesa, éstas suelen destacar como un producto de baja calidad. Pero como en casi todo, hay excepciones que escapan de esta regla. Bien por su popularidad como Sword Art Online, o por tener una escritura y desarrollo más que decente como es el caso de Fate. Moribito, Guardian of the Spirit, es una de esas obras que entran en el segundo apartado. La historia toma lugar en el imperio Shin-yogo, en la época feudal, en un mundo con mitologías y referencias de la cultura japonesa. Bajo la amenaza de una catástrofe natural que traerá desgracia a la población, y con una serie de sospechos hacia el príncipe del imperio, el príncipe Shagum, los consejeros y gurús del reino recomiendan al emperador eliminar a su hijo, pues por diversas creencias místicas creen que su muerte traerá la paz al imperio. A lo que el emperador acaba accediendo y por tanto da la orden de ejecutar a su hijo. La emperatriz, que ya se vio venir todo esto y sabiendo que su hijo por sí solo no será capaz de sobrevivir, y contrata a Balsa, una mercenaria que tiene que proteger a Shagum de los asesinos que su padre manda tras él. Balsa acaba aceptando ya que busca redimir pecados de su pasado. Esta situación hará que exploren su mundo, aprendan lecciones sobre la vida, la naturaleza, la familia y los lazos que forman entre extraños, o dicho de otra forma, que la serie no se centra tanto en el drama principal, sino en explorar también a sus protagonistas y su universo. Hay animes que han logrado trascender la barrera imaginaria de aquellas obras tan solo conocidas por los fans más aceptos al medio. Obras más de nicho, como podría ser cualquier anime de temporada, y logran dejar huella más allá de las fronteras de los fandoms. Tal es el caso de la famosa Ghost in the Shell, y su saga de la cual encontramos influenciada hasta en Hollywood, con películas de culto a nivel histórico como Matrix. Mamoru Oshii, el director y escritor, se dio a conocer al mundo entero gracias a esta brillante obra cyberpunk con fuertes cuestiones filosóficas. Algo que mucha gente no conoce sobre Oshii es que estas cuestiones que suele plantear en sus obras se ven motivadas por su pasado, y es que el director iba encaminado a ser un sacerdote. Y esto es algo que se refleja muy bien en una de sus obras, El Huevo del Ángel, o Tenshi no Tamago. Esta puede ser una de las recomendaciones más elitistas y pretenciosas de este vídeo, pero la encuentro totalmente necesaria, pues no se habla mucho de esta más que interesante película, cuando se pone sobre la mesa una propuesta artística muy interesante para la época en la que fue creada, y que incluso hoy en día tiene bastante valor. Pues más tarde explicaré cuál es el fuerte de esta película para que entendáis esto último. El argumento de la obra transcurre en un mundo post apocalíptico caracterizado por lugares oscuros, llenos de sombras, y un paisaje triste con un lugar que parece casi destruido o abandonado hace muchísimo tiempo por humanos. En él hay una pequeña niña de cabello plateado que no sabemos muy bien hacia dónde se dirige, quizás ni ella lo sabe, a pesar de que parece tenerlo muy claro hacia dónde va. La chica lleva con ella un huevo, el cual se rehúsa a romper. Hay un hombre que la persigue con la intención de romper ese huevo para saber qué hay en su interior y observar a la joven, cómo se comportará, hacia dónde se dirige y cómo reaccionará al abrir el huevo. La obra está plagada de simbolismos, referencias religiosas, estatuas, sombras que se mueven y toman formas, etc. Este es un filme que juega con la libre interpretación, pero de forma totalmente intencional. Es decir, que es una obra que tiene la intención de que cada persona obtenga sus propias conclusiones. Y no hay que despreciar dicha intención, ya que es una propuesta más que interesante de introspección personal. Quizás las conclusiones que acabes sacando con esta obra te dicen más sobre ti que de la obra misma. Es una película que recomiendo ver, sobre todo aquellas personas que estén pasando por momentos malos en su vida a nivel personal. Necesiten algo que les haga reflexionar, como quien lee libros de autoayuda o filosofía para estas cuestiones. Por otro lado, si ese no es tu caso, te recomiendo verla cuando estés descansando a punto de acostarte. Creo que las razones son obvias, y si directamente eres una persona que busca ese tipo de obras, no sé que estás haciendo. Que aún sigues mirando este vídeo en lugar de estar viendo la película. Seguramente has oído hablar de la reciente Villan Saga. Uno de los mejores mangas de las últimas décadas y sin ninguna duda un top 3 de los animes del año pasado. Su historia llena de acción, crueldad, corrupción y la lucha por el poder es algo que nos fascinó a muchos. Sobre todo por el manejo argumental del autor y los mensajes de la obra. A menudo cuando buscamos obras que ver o leer, tomamos de referencia los trabajos de aquellos autores o autoras que nos gustan. Pues posiblemente parte de su bibliografía mantenga la misma calidad que la obra que nos atrapó de este autor. Y si te gustó Villan Saga, puede que este también sea tu caso. Nakoto Yukimura es el creador de Villan Saga y Planetes. Manga que recibió su anime en el año 2003. Esta es una obra que toma lugar en un futuro más o menos cercano. Donde la humanidad ha explorado mucho más el espacio exterior. Consiguiendo grandes avances. Pero a pesar de lo bien que eso suena, trae consigo problemas muy serios. Como la contaminación en el espacio a raíz de la basura espacial generada por el ser humano. Nuestros protagonistas pertenecen al equipo que se encarga de limpiar este desastre. Un equipo considerado mediocre y para fracasados. Como debe de estar pensando ahora mismo quién quiere formar parte de esto. Para qué malgastar mi tiempo viendo algo que se escucha tan aburrido. Y es que más lejos de la realidad, esta es una historia muy bien construida y llena de pequeños detalles que la enriquecen y plantean situaciones que atrapan al espectador. Cosa que no suele ser habitual en los animes Slife o Life. Donde el drama suelen ser cosas básicas y predecibles como amores adolescentes. O cosas que no tienen un impacto significativo en la trama. Y la evolución de los personajes no es algo realmente destacable. Esta obra propone algo distinto. Gente adulta o joven con trabajos que son considerados mediocres a pesar de su importancia. Pues pueden incluso suponer la vida de otras personas. De hecho lo han hecho. Vemos corrupción y problemas del gobierno. Y grupos terroristas. No se trata de una obra política. Se trata de una obra que sabe utilizar muy bien los elementos que plantea su universo. A diferencia de muchas otras obras. Si te gustan los Slife of Life. Sin duda este anime debe estar en tu lista. Dependientes. Pues si Planetes fuera un Shonen de Acción. Sería una Hunter X o un Full Metal Alchemist. Con esto no digo que sea de lo mejor de su género. Lo que estoy diciendo es que es una apuesta mucho más interesante. Y mucho mejor construida a lo que solemos encontrar en dicho género. Al menos durante estos últimos años. Lo dije hace mucho tiempo en el vídeo que le hice a esta película. Y lo vuelvo a decir. Jinro es uno de sus animes que le muestras a la gente. Para demostrarles que la animación no es tan solo un medio exclusivo para niños. O abordar temas simples como la acción bombástica o amoríos adolescentes. Sino un medio de expresión tan válido como la literatura o el cine convencional. Para expresar una idea o un mensaje. Jinro es la tercera entrega de Kerberos Saga. Del director y escritor Mamoru Oshii. Una saga de obras multimedia. Es decir, obras que se transmiten por diferentes medios y no exclusivamente por uno. Para explicarme mejor. Un ejemplo sería la primera entrega de una obra puede hacerse a través de un libro. La segunda a través de un anime. Y la tercera en una película de acción real o una serie de acción real. A pesar de ser la tercera entrega. No hay problema alguno si empiezas por esta y luego continúas con las dos primeras. Pues la historia es capaz de funcionar completamente por sí sola. Lo cual es de agradecer si tenemos en cuenta el formato de entregas que acabo de explicar. La historia toma lugar tras la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de la bomba atómica que convierten a Japón en un país totalitarista. Debido a las tensiones sociales que esto causa y el surgimiento de grupos terroristas. El gobierno se las ingenia para crear un cuerpo de seguridad altamente armado para contener a la población y erradicar a los grupos disidentes. Fuse, el protagonista, es un miembro del Topitai, el cuerpo de seguridad del que os he hablado. Pero ya lleva un tiempo planteándose su trabajo. Pues se ha visto convertido en una máquina de matar sin emociones, incapaz de cuestionar sus acciones ni por qué las desempeña. Por lo cual acabará entablando relación con la hermana de una de sus víctimas. Obviamente sin que ésta lo sepa. Quizás buscando una especie de redención moral. O observando el otro lado, la otra cara de la moneda. Por otro lado, al ser una historia militar y política también hay bastante drama en este aspecto. Que obviamente por el contexto de la protagonista está estrechamente relacionado con él y su drama. Utena, la chica revolucionaria, es una de esas obras que la gente considera adelantadas a su tiempo. Y aunque esto es discutible, es muy fácil entender por qué es así. Para empezar, en una época en la cual había una diferencia muy marcada entre series para chicos y para chicas. Utena trató de cambiar todo esto ofreciendo una historia de género shoujo. Género tradicionalmente considerado para el público femenino que buscaba jugar con otras reglas a las de sus pares. Por ejemplo, uno de los temas principales de la serie es la construcción de la identidad partiendo de los recuerdos, los ideales y la imagen que los demás tienen de nosotros. O su forma de tratar los roles de género. Que lejos de lo que puedas estar pensando, no lo hace de forma tan sesgada como actualmente lo hacen producciones de Hollywood, por ejemplo. Que lejos de buscar una crítica y o una reflexión, tan solo buscan el beneficio monetario. Explotando el mensaje que el público quiere oír. Sin, como ya he dicho, trabajar el contenido de este mensaje. La historia empieza cuando Utena, la protagonista, se queda huérfano, a lo que aparece un príncipe para salvarla. El príncipe le da un anillo el cual hará que algún día estos se vuelvan a reencontrar. Pero Utena, sin ninguna intención de esperar por un príncipe, decide que ella misma será su propio príncipe. Unos años más tarde, Utena ingresa a una escuela secundaria de élite. Donde llama la atención por ser una chica que no se comporta como lo que se supone que una chica debe comportarse. Cosa que en un principio para nosotros los espectadores actualmente no parece gran cosa. Pero si has visto un par de series de las que se hacían antes, o actualmente el anime sin irnos muy lejos. Se puede entender porque esto es algo llamativo. De alguna u otra forma se acaba viendo envuelta en una serie de combates reales para obtener el poder y el control sobre un estudiante que se dice que tiene el poder para cambiar el mundo. Esta es una historia con acción, drama y romance que puede interesar a las personas que se decantan más por la imagen convencional del shonen o el shoujo. Pero que también te puede interesar si lo que estás buscando es una obra con un mensaje bien elaborado. Hay animes que si por algo destacan más allá de sus virtudes como obras individuales, es por ser obras que sobresalen del promedio, de calidad tal que su género nos tiene acostumbrados. No es un secreto para nadie que los animes deportivos en su mayoría le sacan por abordar los mismos temas y ofrecer los mismos dramas y mensajes sin buscar, innovar o como mínimo ofrecer algo nuevo a pesar de usar los mismos temas. De hecho, si quieres profundizar en este aspecto, aquí te dejo un vídeo en el que hablo de esto de forma más extendida. Como ya he mencionado muchas veces en este canal, un anime de los que sobresale en este género es ping pong de animation, del tan aclamado Masaki Yuasa. Pero antes, como un pequeño bonus track, actualmente se está emitiendo el anime llamado Ajiro no Sora, un anime de baloncesto que realmente sabe bien lo que se hace, entendiendo de forma perfecta el deporte que está tratando, creando buenos dramas en torno a estos y desarrollando los personajes con problemas mucho más serios que el típico ganar un torneo escolar. Aunque ya tengo un vídeo hablando sobre mis primeras impresiones de esta obra por si os interesa. Ping pong de animation toma lugar en el club de tenis de mesa de una escuela secundaria. En esta hay dos jóvenes que tienen el apodo de Peco y Smile, los cuales tienen un talento innato para dicho deporte. Por un lado, Peco, a pesar de su talento, al ser vencido por un estudiante extranjero, se ve sumido en una especie de depresión y decide alejarse del deporte. Por otro lado, Smile es incapaz de progresar a pesar de su obvio talento, por lo que su entrenador adopta la figura de un mentor, ya que quiere explotar ese talento. Hasta aquí podría aparecer el argumento de cualquier otro anime de deportes, protagonista con talento y personajes con problemas del primer mundo, como perder un partido escolar. Pero es que no es la forma, sino el contenido lo que hace que esta serie sea un anime excelente. Este anime explora las diferentes motivaciones que puede tener un jugador, ya sea el simple amor al deporte o el beneficio monetario. Nos muestra realidades no tan bonitas del deporte con personajes que al perder en ligas superiores retroceden hacia ligas inferiores. Y todo lo que esto les supone a nivel mental muestra de forma mucho más cruda y trabajada el efecto de la derrota a los jugadores, la lucha entre el esfuerzo y el talento. Pero por encima de todo, lo que pone la cereza sobre el pastel con este anime es su dirección y animación. Mucha gente abandona esta serie porque dicen que el dibujo es feo, lo que es cuestión de gustos. Pero honestamente, ¿cuántos animes conocéis que lleven la dirección a este nivel? Muchas veces cuando hablamos de buena animación o dirección, en realidad estamos hablando de un presupuesto abultado y suficiente tiempo para animar. Que esto no le quita ningún mérito a una buena animación o a una buena dirección. Pero pocas veces hablamos del ingenio de una sola persona para crear una historia aparte solo con la animación. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces nos dejamos influenciar tan solo porque un anime se vea muy bien o la acción sea muy fluida, pero pocas veces apreciamos el esfuerzo y el ingenio que hay detrás de todo esto. Y por último, Black Lagoon. Pero antes de eso, os revelaré la primera sorpresa, si se puede llamar así de este video, la cual podéis encontrar en la descripción del mismo. Si te gusta Cowboy Bebop, seguramente Black Lagoon también te pueda gustar o mínimo la disfrutes, ya que es innegable la influencia de la obra de Shinichiro Watanabe en esta. O al menos el parecido entre ellas, si quieres discutir que no hay ninguna influencia. Si Cowboy Bebop o Gungrave podían mostrar dilemas morales como el bien y el mal, Black Lagoon directamente te muestra el mal, la escala más baja del ser humano. Pero no de una forma pretenciosa, sino desde una visión más cruda, que trata de mostrarte la otra cara que muchas obras no te muestran al abordar estos temas relacionados a la corrupción humana. La historia inicia con la vida de Okajima Rokuro, un simple empleado de una empresa japonesa al que nadie toma en cuenta y es constantemente humillado. Es decir, la vida de Prezio ahí sin esperanza es el típico Salary Man que no encaja en la sociedad. Un día este es secuestrado por un grupo de mercenarios conocido como Lagoon, pero a nadie parece importarle por lo que su rescate no se paga. Así que para salvar su vida y darle un giro a esta, pide unirse al grupo de los mercenarios. De esta forma se adentra en el mundo oscuro de las mafias y el crimen organizado y el contrabando. Todo esto mayormente de la mano de Revy, la protagonista y una de las mercenarias, que influye bastante en Okajima y este a su vez en ella. Esta obra tiene un caso de personajes muy diverso, lo cual da pie a que cuando se explora cada personaje se pueda jugar con las diferencias culturales y problemas sociales o históricos de sus lugares de origen. Y como todo esto influye en su forma de ser y su forma de pensar en la actualidad. Es un aspecto muy importante ya que como digo, este anime utiliza mucho el contexto para construir su propia historia y mostrar el lado más cruel del mundo. Definitivamente si te gustan las obras algo más crudas, oscuras y que aborden estos temas como el asesinato, el contrabando, el crimen organizado, etc. Este anime es para ti y por descontado no hay que decir que la acción en este anime es algo muy presente. Ahora os dejaré con este video de Ermi, que me parece que puede ser muy útil para mucha gente, pues es muy habitual ver a gente preguntando que anime ver cada vez que entras a una red social. Obviamente os dejaré su canal en la descripción, ya que Opinion Personal también es un canal que recomiendo bastante, pues suele tratar temas que no mucha gente trata en la comunidad. Si siguen cancelando animus de temporada, no voy a tener nada para ver. A ver, corazón de melón, compañero maestro, hay más de 30.000 animes, tenés animes que no los vas a poder ver todos en tu vida, pero nunca. O sea, ponete a buscar y vas a encontrar cosas que te gustan hasta que termine la pandemia. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a entrar a un ejemplo, es ir a Anilist. En MyAnimeList no está esto, pero vas a Anilist, vas a buscar y te busca... Ahora, podés con esta barrita entrar a cualquier año y te muestra los animes mejores calificados de ese año, según la gente de eso. Y bajás y te pones a buscar. Esa es una forma de encontrar nuevos animes para ver. Seguro en tu plan to watch tenés mil animes para ver. Pero, solo bajás acá y empezás a ver y decís, uh, por ahí encuentro algo bueno, tenés el 2005, mirá, 2014. Uh, mirá a Mushishi, uh, mirá a Pimpón de Animation, por ahí no lo vi. Uh, Barakamón es bueno, mirá. Eh, sigo bajando y sigo encontrando cosas, Spade Dandido. Hay cosas para ver. Búsquedlas, ¿sí? O, si esto no te sirve, vamos a entrar en MyAnimeList un segundito. ¿No? Y no sé, supongamos, me gusta Monogatari. A ver, entonces, ¿qué hacemos? Uh, mirá, lo hace Shaft. ¿Qué más tiene Studio Shaft? Bajo, eh, Madoka Mágica. Por ahí ese es interesante. Sangatsuno Lion, por ahí ese es interesante. Sigo bajando, Sayonara Setsubo Sensei. Por ahí es interesante. Y, si no te interesa lo que hace el estudio, puedes buscar el director, no sé. Me gustó Perfect Blue. Voy a Perfect Blue. ¿Quién lo hizo? A ver, Satoshi Kon. ¿Qué más hizo Satoshi Kon? Tenemos por acá, hizo, eh, Paranoia Agent, hizo Paprika, hizo, eh, Millennium Act 3, hizo Tokyo Godfathers. Todas esas pueden ser buenas. Vas, y las ves. No es muy difícil ver, encontrar animes nuevos.